Bien, vamos, seguimos debatiendo la posición del Procurador General de la República. Producción nos ha elaborado la siguiente pregunta, dirigida a ustedes y a nuestro panelista. ¿Cree usted que el pedido del Procurador de apresar al portador de armas ilegales será la solución para la seguridad ciudadana? Obviamente que esto no es la solución definitiva y no sabemos si lejos de ser una solución lo que puede traer es una complicación más a este problema, dependiendo del enfoque que le dé cada experto, cada entendido en materia de ley. Estados Unidos tiene alrededor de más de 270 millones de armas en poder de la población civil, sin contar las armas ilegales. Son los últimos datos. Lo ha dicho Barack Obama en los últimos acontecimientos. Exactamente, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza para Estados Unidos. República Dominicana, ¿tiene una base de datos, Monchi? Las entidades aquí tenemos una base de datos. Claro, lo que pasa es que lo que decía la diputada Josefa Castillo es fundamental y es el mercado informal y clandestino. Y por eso, nueva vez, ese es otro elemento por el cual hay que exigirle al Senado que apruebe la ley, porque existe toda una estrategia de traqueo regional de esas armas, del marcaje de las mismas. O sea, es una ley que tiene un criterio amplio al respecto, que contempla también, insisto, la parte referida a todo el mercado informal, que es el más preocupante, el más violento y el que evidentemente está destinado a los principales actos delictivos. Pero mira, tú sabes que la actividad ilícita que más mueve dinero en el mundo es el tráfico de armas, más que droga. O sea, el gran problema del mundo, de todos los estados del mundo, es el tema del contrabando de armas, de fuego, es lo que más moviliza dinero actualmente en el mundo. Y tenemos un país vecino que nos ayuda mucho en esa materia. No es la región que es la más violenta del mundo, Félix, por Dios. Así es. Cuando tú ves el movimiento de las armas, es espeluznante, como se mueven de Sudamérica para Centroamérica, para el Caribe, y vuelven y bajan y vuelven. La posición estratégica nuestra ayuda bastante. Es expedita para todo ello. Por supuesto que sí. Lo que es menester, y por lo que se hace fundamental que esta ley sea aprobada, lo digo nueva vez, por el Senado, después que está consensuada con la práctica totalidad de los sectores que tutelan estas áreas y que han seriamente estudiado el tema. Así es. El otro elemento fundamental es, señores, que establece un régimen de consecuencias claro que va desde tres años hasta cuarenta años de prisión en función de la gravedad. Lo que no podemos dejar a la ligera, porque en el país existe, enviste con la misma intensidad, la delincuencia como la impunidad. En tanto y en cuanto tengamos cuerpos legales que tutelen y normen segmentos específicos, podremos dotar a nuestro Ministerio Público y a nuestros jueces de piezas que puedan ir directamente al combate. Y a la gente que le quede claro que esta ley no llama al desarme. Lo que llama es a la regulación, como es evidente. Josefa y Doña Guadalupe. Bien, nosotros tenemos como ejemplo sociedades que han sido muy inseguras y sin embargo se han empleado a fondo aplicando programas para el tema de la prevención. Tanto la delincuencia como el tema de la inseguridad ciudadana son prevenibles, se pueden intervenir y también la delincuencia se puede castigar. Ahora bien, asumamos lo que ha sido la expresión del Procurador General de la República, Domínguez Brito, y busquémosles el fondo independientemente de la parte judicial que entre los abogados de este panel ha habido... La pertinencia jurídica o no. Exactamente, la pertinencia jurídica o no de cómo se expresó el abordaje del tema. Es que en el fondo él está dando a conocer lo que todos sabemos y es que los delincuentes muchas veces son abordados por la Policía Nacional. Entonces, el procedimiento legal donde se incurren con fallas en el mismo, fallas procedimentales, a veces a propósito, pues llevan al trate a que a esos individuos hay que soltarlos. O como también en la República Dominicana hay tanta impunidad y la justicia no importa nada, es simplemente un papel, pues también se incurre en que esta gente muchas veces son, digamos, apadrinadas. Y de eso sabemos por lo que es la delincuencia y el crimen organizado. Nosotros como Estado, como país, yo he dicho en varias ocasiones que somos un Estado hacedor de delincuentes porque le hemos negado la oportunidad a sectores muy sensibles de la población como son los jóvenes, una oportunidad de poder estudiar, una oportunidad de tener un empleo, oportunidades de realizar actividades deportivas, lúdicas y demás. le hemos dado mal ejemplo también a nuestros jóvenes y estamos pagando la consecuencia. La violencia, la delincuencia es una reacción ante las frustraciones, ante la falta de oportunidades, ante todo aquello que no se tiene y que el alcance al mismo no es por la vía legal. Y todas estas cosas, pues yo creo que pueden ser prevenibles y también castigables en la medida de las posibilidades y la disposición que tengamos. Diputada Castillo, permítame, antes de introducir a la diputada Guadalupe, escuchar nueva vez las declaraciones del procurador, porque creo que doña Guadalupe tiene algo que enmendar respecto a este debate. Escuchemos al procurador nueva vez. Saludos, señor director. Nosotros vamos a pedir pena máxima y hago un llamado a los jueces. No debe haber libertad bajo fianza o alguna medida de coerción que no sea la prisión para aquellas personas que tienen armas ilegales. Cada vez que se pone en libertad a una persona con un arma ilegal, lo que estamos es tirando a la calle probablemente a alguien que nos va a atracar o nos va a matar. Diputada Guadalupe. Bueno, lo primero que yo quiero decir ahora es que nosotros nos pronunciamos por un mundo de paz. Y quiero dar el dato a nivel mundial de lo que se gasta en temas bélicos y en conflictos. 1.8 billones, no millones, billones de dólares. Y eso forma parte también del tráfico de armas. Cuando se habla que hay armas ilegales y que hay que cumplir la ley sometiendo a la justicia a las personas que tienen armas ilegales, entonces hay que también preguntarse esas armas ilegales de dónde vinieron, cómo llegaron, dónde están, quién fue que permitió que hubiera armas ilegales. Porque no es solamente el que porta el arma ilegal, sino el que ha permitido que haya armas ilegales en el país. Entonces, tiene que haber una sanción de doble vía. Al que porta el arma ilegal, pero al que lo propicia. Y hay que tratar de plantearse el desarme de la población de manera gradual. Lo que acaba de ocurrir... Y con criterios, ¿eh? Y con criterios. Lo que acaba de ocurrir esta semana en Estados Unidos, donde 53 personas fueron asesinadas de manera terrorista, de manera brutal, simplemente por tener una diferencia con ellos o por las razones que fueran, nos indica que no todas las personas pueden tener un arma. Y mucho más en países como los nuestros. Entonces, si bien, y estamos de acuerdo en que la seguridad ciudadana, y ya lo he planteado, hay que abordarlo de manera integral, el tema de que el Congreso apruebe la ley de armas es fundamental, pero también generar esas políticas públicas integrales. Así es. La diputada Ricardo. Parte de lo que es la democracia es que las leyes no son un traje a la medida de nada ni de nadie. Y la delincuencia tampoco es un traje a la medida. El hecho de que una persona no tenga oportunidad, pues no le da derecho a ser delincuente. Pero hay muchos que tienen todas las oportunidades del mundo, que no le hace falta una sola, y son delincuentes, quizás de los peores. Entonces, por esa razón, no podemos marcarnos entendiendo que la ley tiene que ser así, porque así lo determinamos. El que tenga un arma legal, claro, ya está cometiendo un delito, pero la ley te plantea de qué gravedad es el delito y cuál es la medida que se va a tomar. Como procurador, siempre ha apoyado cada una de las iniciativas, y entiendo que parte de la gestión que debe hacer, que la hace con mucho compromiso y con mucha autoridad y mucha responsabilidad, es exigir que se instrumenten bien los expedientes, para que no haya excusa, para que los jueces nos puedan decir que tuvieron que liberar al delincuente, tuvieron que liberar a la persona que infringió la ley, simplemente porque el expediente no estaba bien instrumentado. Entonces, por esa razón, tenemos que cuidarnos de declaraciones de ese tipo, porque al principio, pues se entienden como quizás ligera, si podemos llamarle de alguna manera. Si está violando la ley, claro que tiene que pagar, pero tiene que pagar según lo dice la misma ley. Bien instrumentado el expediente, para que así, si es un delincuente o si es una persona que es simplemente un dueño de un negocio y se le venció el permiso y anda con el arma, pues es ilegal, porque cae dentro de la ilegalidad si se le venció su permiso. Si se le vence el permiso a una persona que portaba arma legal, pues ya es ilegal. Entonces esa persona va para la cárcel. De la misma manera que si hacen una arreglada y encuentran un delincuente con un arma ilegal, que se tiene que probar que es un delincuente. Entonces, por esa razón, yo creo que todos queremos lo mismo. Todos queremos más seguridad, más garantía de parte de la justicia. Las leyes son perfectas. A donde está el error es instrumentar los expedientes. A donde está el error es en las manos humanas que dirigen el procedimiento, pero nunca se puede desconfiar de la justicia. Y siempre tenemos que apoyar la institución y tratar de que la ciudadanía y la población sientan el respaldo en la ley. La diputada, perdón, la diputada, para mí lo eres. Para mí lo eres. Todavía hoy se discute en el mundo de la ciencia si el derecho es una ciencia o no. Y uno de los motivos por los que todavía se discute si el derecho es una ciencia o no es porque el derecho no tiene fórmulas exactas para todos los casos tratarlos igual. Sino que al contrario, cada caso tiene un procedimiento especial, muy particular. Entonces, el Procurador General de la República, lo primero es que no puede hacer juicio de valores como los que acaba de hacer. No puede tampoco mandar, ordenarle a la judicatura que está por encima de él, que lo que es un representante del Poder Ejecutivo ante la justicia, ordenarle qué va a hacer. Porque para eso está la ley que le ordena, tanto a él como a los jueces y juezas, el procedimiento en hacer en cada caso. Y tampoco puede pedir que no se aplique medida de coerción cuando, reitero, cada caso debería la justicia y aplicar lo que la ley establece en el debido procedimiento, en este caso que ordena el Código Procesal Penal. Ahora, quiero decir lo siguiente, el tema de apresar la gente no va a evitar no solamente el porte ilícito de armas, no, 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 es que se está dando aquí y se da en el mundo permiso a cualquier persona hasta para armas de guerra. Aquí hay políticos, y me voy a poner el caso de los políticos, que andan en sus baúles con metralladoras largas, aquí hay empresarios que andan con metralladoras largas. La ley le faculta a eso, entonces aquí lo que hay que revisar, ¿a quién le vamos a dar la capacidad de tener qué tipo de armas? Y si tiene la capacidad física, psicológica, de manejar, aunque sea una pitolita de mito, que me gustaba mucho a mí en Salcedo de mito. La ley que sancionó la Cámara de Diputados, en primera y segunda lectura. Erradica los formularios 25 y establece un régimen de consecuencias al... De hecho, la discutimos la semana pasada, que trajimos aquí al autor de dicha ley. No se libera eso, además las cárceles dominicanas no son precisamente un sitio para reeducar al ciudadano por un porte ilegal de armas de fuego. O sea, aquí las cárceles también, el sistema penitenciario es un tema pendiente en la agenda pública del país. Y mire que se ha avanzado, mire que se ha avanzado. No, se ha avanzado y se tiene que avanzar más, pero es muy complicado. Es multifactorial y una sola medida no va a resolvernos... Yo creo que las soluciones se están tomando por las ramas. Y no estamos dando a Diana. Muy erráticos, muy erráticos. Vamos, antes de despedirnos, ya se nos acabó el tiempo, pero no quería que nos fuéramos distinguidos políticos, dirigentes y diputados, sin por lo menos una mención breve de cada uno de ustedes. De brevecito, 30 segundos, sobre la aprobación que dio la OEA a la solicitud del presidente de la República de la disculpas o el desagravio de la OEA a República Dominicana por legitimar la invasión norteamericana de 1965. 30 segunditos, por favor, su opinión sobre este hecho. Muy buena medida. Esto termina un capítulo y da inicio a que dé un mensaje a la comunidad internacional que los organismos internacionales también se pueden equivocar y cometer errores. Lo importante es rectificarlos. Ojalá y que con esta rectificación la conducta de ahora en adelante de la OEA no vuelva a cometer esos erráticos procedimientos que utilizó, como es el caso de que nos dolió a todos los dominicanos y que nos seguirá doliendo, porque ese hecho no va a olvidar nunca las secuelas imborrables. Aunque esto no paga a nuestros muertos, aunque esto no erradica todo el mal histórico que nosotros hemos arrastrado desde entonces, realmente, pues, ni modo. Yo creo que enhorabuena si ha habido una rectificación sobre lo mismo o una respuesta a lo que ha sido la petición del gobierno en ese sentido, pues, que hagamos lo que tengamos que hacer de ahora en adelante y que la OEA, pues, rectifique sobre las acciones futuras en los diferentes países miembros de la misma. Monchi, yo sé que tú tienes capacidad de hacer las cosas breves. 15 segundos. Sí, cual LOA, cual reconocimiento a posteriori, se perciben como buenos, como valiosísimos. También los reconocimientos de los hierros evidencian cambios de actitud y también el descenso al plano de la mortalidad, aún de organismos como la OEA. Por lo que, aunque tarde, yo particularmente lo recibo con beneplácito y pienso que es una señal adecuada para distanciarse de la arrogancia y de esa otrora imagen que tenía la OEA de estar dirigida o teledirigida desde un lugar importante del continente ubicado en el norte. Al norte, diputada. Utilizo una frase del Museo Memorial de la Resistencia para decir nunca más, que nunca más la OEA ni ningún organismo internacional permita que ningún país sea pisoteado en su soberanía, en sus decisiones de ser un país soberano. Y ojalá que en la República Dominicana podamos tener una comisión de la verdad para que también nosotros hagamos un desagravio a todas las familias que perdieron sus seres queridos en la época de la dictadura. Diputada. Pedir perdón y perdonar es de Dios y todo lo que es de Dios es bueno. Llegó en el momento apropiado, en el momento que quizás la sabiduría del pueblo dominicano y también el aprendizaje de la OEA de que pase el tiempo, pero que las heridas queden ahí y que es momento de recomenzar y que en otra nación no se repita lo que se repitió en la República Dominicana. O sea que lo vemos como muy positivo. Bien, muchas gracias. Y quiero, algo que quizás se nos escapó, independientemente de darle las gracias a la Organización de Estados Americanos por esta sabia decisión, también reconocer los países que no aprobaron en aquella ocasión la intervención norteamericana. O sea que dijeron que no. Por ejemplo, Chile. Chile. Honrar, honrar. Sí. Entonces destacar que Chile, el hermano país de Chile, no se prestó a la vagabundería coyuntural de la OEA en aquella ocasión que dio y legitimó la intervención de los Estados Unidos, que mancilló nuestro suelo patrio en 1965. Nunca más, como dice la diputada Guadalupe Valdés y Karen Ricardo. Que no voy a estar unos días en el programa por cuestiones de viaje, me voy con mi familia, pero lo voy a extrañar. No, vas a extrañar. Y ese público que nos sigue también estaré pegadita. Yo calzo nueve. Bueno, quedé un poquito cortina del palacio. A mí me trae chaqueta. Chocolate sí le puedo traer. Recuerde la limitación de las libras en la maleta. Un abrazo. Ahora, después de ustedes han opinado, toca al pueblo ahora. Así es. ¿Cómo debe ser? Toca al pueblo. El soberano. Porque ahora viene el programa que le da la oportunidad al pueblo dominicano de expresarse sobre los grandes temas nacionales. NCDN, resumen final a continuación. Un abrazo, Felipe. Un abrazo a ustedes.